Mi nombre es Padre Jamal Kader. Soy sacerdote palestino. Fui ordenado sacerdote en 1988, hace 30 años. Me formé en el seminario de Beit Hala, cerca de Belén. Estuve en el seminario menor y en el mayor. Y luego fui destinado durante seis años a parroquias en Jordania. Más tarde fui a Roma para seguir mis estudios. En los últimos 20 años he sido profesor del seminario y director del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de Belén. En el seminario era profesor de teología. Y los últimos cuatro años fui también director del seminario. Y desde hace un año soy párroco de la Parroquia de la Sagrada Familia en Ramalá. Por tanto, he servido a la iglesia local durante 30 años, principalmente en el área de la educación, formando a los seminaristas y a los jóvenes de la Universidad de Belén. Esto es lo que he hecho hasta ahora. En primer lugar, quiero decir que he vivido toda mi vida bajo una ocupación militar. Nací en 1964 y la ocupación militar empezó en 1967. Son 51 años de ocupación, toda mi vida. He vivido todo el tiempo en Palestina con mi familia, compartiendo los sufrimientos de los palestinos y del pueblo en general. Empezó con la catástrofe, con la Nakba, en 1948, cuando los palestinos perdieron la guerra. Ese día, el ejército de Gran Bretaña, que había ocupado Palestina durante 30 años, decidió dejar el país. Entonces, cuando el gobierno de Bretaña declaró en 1947 que quería irse, la guerra empezó en Palestina, entre los judíos que llegaron de Europa y la población local. Y siguió hasta mayo, cuando los israelitas declararon el comienzo del Estado de Israel y el mundo reconoció ese Estado. Entonces, fue la fecha oficial cuando nos dimos cuenta de que habíamos perdido la guerra. Por eso, cada año, el 15 de mayo, recordamos esta catástrofe para todos los palestinos. Por tanto, la fecha de la declaración del Estado de Israel es cuando perdimos, es la fecha de nuestro Nakba en Palestina. Perdimos el 78% de nuestras tierras en aquel año. En ese tiempo, dos tercios de los palestinos fueron expulsados de sus tierras. Entonces, después de 70 años, millones de palestinos viven todavía en campos de refugiados dentro de los territorios palestinos, en Jordania, en Siria, en Líbano y por todo el mundo. El 15 de mayo fue el día de la creación del Estado de Israel y el día de nuestra catástrofe, el día de la Nakba. Y no es simplemente algo histórico, porque la gente está viviendo todavía en campos de refugiados. Los palestinos siguen sufriendo las consecuencias de lo que pasó hace 70 años y da la impresión de que este sufrimiento no tuviese un fin próximo. Por tanto, seguimos viviendo en situaciones muy difíciles y seguimos luchando para poder vivir en libertad, para tener un Estado independiente. Esto es lo que pasó en la catástrofe. Perdimos nuestros territorios y las personas pasaron a ser refugiados. El sufrimiento sigue hasta ahora. Y no es que estemos recordando leyes y muerte. Queremos celebrar la vida. Y de hecho, es lo que intentamos hacer siempre. Educar a nuestros jóvenes a celebrarla. Los millones de personas que fueron a Gaza para protestar eligieron un medio no violento. Simplemente querían decir al mundo estamos todavía aquí, estamos todavía viviendo en campos de refugiados y tenemos nuestros derechos. Estamos esperando todavía volver a nuestros hogares después de 70 años de espera. Pero el mundo parece olvidarse de nosotros. Queremos seguir, queremos vivir, queremos celebrar la vida. Por eso la Iglesia y los palestinos en general trabajamos mucho en el área de la educación, de la cultura y nuestras tradiciones construyendo nuestra sociedad, aunque vivamos bajo represión. Es muy importante para nosotros tener una vida normal dentro de lo posible, con la esperanza de que un día seremos libres de verdad e independientes en nuestro país. Entonces no tiene que ver con el pasado. Es el sufrimiento presente y una mirada esperanzadora hacia el futuro, para poder tener una vida mejor para nosotros y para las próximas generaciones. Primero, que los cristianos de Palestina sufren como los demás. Fueron expulsados de todos sus pueblos y casi el 68% de los cristianos fue forzado a dejar el país, a dejar Palestina. Y ahora, dada la escasez de cristianos, la presencia cristiana en Tierra Santa está en juego. Sabemos que esta presencia comenzó hace 2000 años con la primera comunidad cristiana en Jerusalén y por eso es una pérdida importante para la comunidad cristiana. La presencia de los cristianos se ha reducido. Se dispersaron por todo el mundo. Entonces tenemos más cristianos de Palestina, en América Latina, por ejemplo, que en Palestina misma. Pero no es por ser cristianos, es por ser de Palestina. Ellos sufrían junto con los otros, con los musulmanes. Entonces esto es lo que les pasó a los cristianos. Y desde entonces el porcentaje de cristianos ha disminuido muchísimo en Tierra Santa. Y sigue disminuyendo, porque seguimos viviendo bajo estas condiciones creadas por nuestra NACVA de 1948. Primeramente, el trabajo de la iglesia fue muy importante en ese tiempo. El cómo la iglesia ayudó a los palestinos. Fue importante para que todos viesen, para que los cristianos se dieran cuenta de que la iglesia estaba a su lado e intentaba hacer todo lo posible por ayudarles, por ayudarles a vivir este sufrimiento. Por lo tanto, la iglesia, especialmente la iglesia católica, empezó a ayudar a los refugiados, a ayudar a los necesitados. La misión pontificia en Palestina, por ejemplo, fue fundada en 1949, justo después de la NACVA. La iglesia local empezó a hacer todo lo posible para ayudar a los palestinos. Y esto ayudó a los cristianos a encontrar en su fe un sentido a su sufrimiento. La iglesia es parte del cuerpo de Cristo, y siendo el cuerpo de Cristo, cuando sufre cualquier miembro, todo el cuerpo sufre con él. Entonces, esto fue muy importante, y la iglesia sigue actuando así hasta el día de hoy. Con lo cual, la labor de la iglesia no es solo espiritual, que es muy importante, claro, pero es también de ayuda humanitaria, asistencia médica, ayuda al alojamiento, a buscar casas para los cristianos, ayuda a todos, a todos los necesitados. Y esto dio una imagen verdadera de la iglesia al servicio de los necesitados. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que quería a todos, claro, pero especialmente a los que sufren, a los enfermos, a los pobres. Esto es, y sigue siendo la imagen de la iglesia. Después, siguió una reflexión sobre nuestra fe. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Y en esto, la palabra de Dios nos ha ayudado mucho, especialmente para dar sentido al sufrimiento y la pérdida. No habíamos hecho nada para merecerlo, éramos víctimas de la guerra, pero aquello debía tener un mensaje, un mensaje en primer lugar, para sentir compasión por los demás. Estamos sufriendo, sí, pero sabemos lo que significa, y sabemos que no podemos seguir sintiéndonos simplemente como víctimas. Tenemos que hacer algo para seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y la parte más difícil a reflexionar sobre nuestra fe es, ¿Qué significa el mandamiento del amor? ¿Cuál es el primer mandamiento de los cristianos? ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos? Jesús nos pide amar a nuestros enemigos. El amor a los enemigos no es opcional, es un deber, es parte de la fe cristiana. Entonces, nos esforzamos en vivir la palabra de Dios. Siempre me acuerdo de Jacob, luchando con el ángel toda la noche, y al amanecer no quería que se fuese el ángel, quería saber su nombre, etc. Nosotros luchamos, esforzándonos por vivir las palabras de Dios, pero no podemos dejar la palabra de Dios. No podemos decir, no es para nosotros, No, la palabra de Dios es un tesoro para nosotros. Solo que el amanecer no ha venido todavía para nosotros. Seguimos luchando, y sabemos que este mandamiento es difícil, pero es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, y lo debemos tomar en serio. Entonces, ese vivir en paz, ese tener independencia en nuestro país, no es para que se haga a costa de todos. Cuando pedimos que se acabe la ocupación de los territorios de Palestina, es para beneficio de los palestinos, para que puedan vivir libremente en su propio país. Pero, a la vez, todos, todos los que viven en Tierra Santa, vivirán en paz y con seguridad. No se trata de hacer justicia solo para un grupo a costa de los otros. Nuestro amor cristiano debe incluir a todos, incluso a nuestros enemigos, y como Diego, nos esforzamos en vivir la palabra de Dios, porque no es fácil, pero Jesús nos enseñó que ellos son nuestros hermanos y hermanas. Entonces, estas son nuestras luchas. Cuando hablamos de los cristianos provenientes de Palestina, y nuestra fe, no es que nos demos un lujo por creer en Dios, sino que es una cuestión de vida o muerte para nosotros, cuestión de vida por vivir como auténticos cristianos, viviendo en medio de las dificultades, o de abandonar nuestra fe. Y no vamos a abandonar nuestra fe, claro está. Hemos perdido ya nuestras tierras. No vamos a perder nuestra fe o la palabra de Dios. Es nuestro tesoro que guardamos cerca de nuestros corazones y que nos esforzamos por entender y vivir mejor. Estos mandamientos difíciles de Jesús, esta es la voluntad de Dios, estos son los mandamientos de Jesús para nosotros. Tres de mis hermanos estaban en la cárcel en Israel por razones políticas. No creemos en la violencia, nunca hemos usado la violencia en nuestra familia. Y ellos lo tuvieron muy difícil en las cárceles en Israel, incluso fueron torturados allí. ¿Y cuáles fueron sus reacciones después? Primeramente, veo esta fuerza de vida, la cual es más importante y más potente que el sufrimiento. seguir viviendo la vida y estar abierto a un nuevo comienzo. Por tanto, estuvieron en la cárcel en los años 80 y en los 90 tuvimos el Acuerdo de Oslo. Fue como un nuevo comienzo. Todos estaban esperanzados con el futuro, con que aquello fuese un nuevo comienzo, que nos permitiera vivir libremente, codo a codo, con Israel. Eso fue en los 90's. Todos eran optimistas respecto a ello. Entonces vi a mis hermanos en su trabajo, trabajando y colaborando con sus colegas israelitas, para el beneficio de todos. Uno de mis hermanos estaba trabajando en el Ministerio de Agricultura para combatir la gripe aviar. Colaboró con el Ministerio de Agricultura de Israel. Tuvieron talleres juntos para ver cómo combatir la gripe aviar para el bien de todos. Entonces, sí, eran capaces de colaborar en el trabajo, de olvidar, diría yo, de aprender de sus experiencias dolorosas y trabajar por un futuro mejor. Aquí veo esta fuerza del amor. Y, ¿sabes? Nosotros nunca perdemos la esperanza. Esto es importante. Creemos en la resurrección. Creemos en la vida, incluso cuando la muerte está presente. Incluso el Viernes Santo. Nunca perdemos de vista el Domingo de Resurrección. Incluso en medio de nuestros sufrimientos, creemos que vendrá un nuevo amanecer. Tenemos la Iglesia del Santo Sepulcro. Vamos ahí y el sepulcro sigue vacío. Sabemos que la vida tendrá la última palabra, no la muerte. Aunque sufrimos la muerte, sabemos que la vida es más fuerte. Y en el futuro, la última palabra, la tiene la vida, no la muerte. Esto es lo que nos hace seguir trabajando en medio de todas las dificultades. Esto es lo que hace que los cristianos sigan dando testimonio de su fe en estas situaciones difíciles. Muchos tienen la oportunidad de dejar el país, y de tener una vida mejor en otra parte del mundo, pero quieren continuar viviendo su fe en Tierra Santa. La principal dificultad viene de vivir bajo una ocupación militar. Una ocupación militar quiere decir que todos los aspectos de la vida están controlados por el ejército israelí. Los movimientos dentro de los territorios, las fronteras, la economía, los edificios, cualquier tipo de desarrollo, cualquier aspecto de la vida está controlado por el ejército israelí. Entonces es una situación difícil y los cristianos siguen viviendo en estas condiciones como cualquier otro palestino. Ahora, la importancia de tener ahí una comunidad cristiana no es por el número o el porcentaje de cristianos. Se trata de que haya una presencia, de que demos testimonio de nuestra fe en esta situación. El peligro, o mejor, el reto principal, el reto principal es perder la esperanza en un futuro de paz. Todo nos dice que no hay posibilidad de paz en un futuro próximo, ni la administración americana, ni el gobierno israelí, o los acuerdos que se hacen. Muchas de estas cosas están dándonos razones para perder la esperanza. Por tanto, la presencia de los cristianos ahí es importante para poder mantener viva la esperanza. Y lo hacemos de una manera muy concreta. Lo hacemos a través de la educación. Por ejemplo, tenemos docenas de colegios cristianos, tenemos una universidad, tenemos instituciones de educación, instituciones para los pobres, para los huérfanos, los ancianos, para los discapacitados, y muchas más. Es a través de nuestro trabajo diario como intentamos mantener viva la esperanza. Si vivimos bajo condiciones difíciles, siempre hemos vivido en situaciones difíciles y no hemos tenido miedo de eso, pero necesitamos pensar, darnos cuenta de algún modo que vendrá un futuro mejor. Entonces, esta es nuestra lucha contra la desesperación. Porque cuando las personas pierden la esperanza y dejan el país, buscan otro sitio donde vivir y tener un futuro mejor para sus hijos. Pero mantener la esperanza viva significa animar a los cristianos a entender su vocación, su misión en Tierra Santa. En medio de todas estas dificultades seguimos nuestra misión. Seguimos dando testimonio de nuestra fe en los lugares donde ha vivido Jesús. Recibimos a los peregrinos de todas las partes del mundo si ellos pueden conocer piedras vivas y no solo visitar lugares santos, pueden conocer una comunidad viva, ver cómo viven los cristianos en Tierra Santa. Esta es nuestra misión, esta es nuestra tarea, de construir un futuro mejor para nuestra gente basado en la justicia y en la paz. El mes pasado estuve en Gaza 24 horas. Era la primera vez después de 18 años. No tengo los permisos. No puedo ir a Gaza. Pero conseguí un permiso especial para estar solo 24 horas. Y claro, nos reunimos con las comunidades cristianas de Gaza y con los palestinos en general. Vi ahí una situación muy difícil causada por los hombres, por el bloqueo alrededor de Gaza. Las personas están viviendo en una prisión muy grande bajo condiciones económicas de mucha pobreza. Hay muchos en paro. En Gaza vi que hay un número grande de jóvenes sin trabajo. Dan vueltas por las calles y por los parques todo el día. No tienen trabajo. Los sueldos son bajos. Las condiciones de vida son muy difíciles. Por eso los cristianos, cuando tienen la oportunidad de irse de Gaza, van a la Franja Oeste, por ejemplo. se van y no vuelven a Gaza. Entonces, desafortunadamente, ahora hay menos de un millar de cristianos viviendo en Gaza. Eso es un número muy pequeño. Pero, aunque tenemos parroquias, tenemos parroquias católicas, y hay también parroquias ortodoxas, y hay tres colegios grandes católicos, un hospital de la iglesia anglicana, muchas instituciones. Pues seguimos trabajando con las personas de Gaza, pero las condiciones de vida son muy difíciles para todos. Ahora, esto es verdad. Para todas las personas que viven en Gaza, para los cristianos, los diez años del reinado de Hamas ha hecho de la sociedad una sociedad islámica. Y este no es un ambiente donde los cristianos puedan vivir libremente. Están obligados a vivir en estas condiciones. Y les están imponiendo una islamización de la sociedad. Esto hace daño a los palestinos en general. Va en contra de la diversidad, de la libertad de las personas en general. Y a todo esto hay que añadir las dificultades económicas. Puedo entender por qué la gente quiere irse de Gaza. Pero esto es una pérdida, es una pérdida grande que los cristianos se vayan de Gaza. Pero las condiciones de vida son muy difíciles ahí. Aunque en la franja oeste vivimos bajo la ocupación, las condiciones de vida están mejor que en Gaza. El mundo guarda silencio por varias razones. Una es por la mala prensa que han hecho los medios globales de comunicación. Los medios de comunicación en el oeste presentan el conflicto como la civilización occidental judeocristiana contra el fundamentalismo islámico. Por eso cuando hablan de los palestinos hablan de los musulmanes fundamentalistas, de actos violentos. Entonces los medios de comunicación presentan el conflicto como una lucha contra el fundamentalismo islámico e ignoran totalmente la presencia de la comunidad cristiana ahí, en Palestina. Esta es una razón. La otra es el apoyo, el apoyo político en favor del Estado de Israel. O estás con Israel o eres el enemigo. En este sentido van sus razonamientos. Y por eso muchas personas se olvidan del sufrimiento de los cristianos y de los palestinos en general. A misma vez tenemos que decir que tenemos muchos amigos, tenemos muchas iglesias, tenemos muchas instituciones de la iglesia, como por ejemplo Caritas y muchas organizaciones más que saben de nuestra situación y se muestran enormemente solidarios con nosotros. Ayudan a la iglesia, ayudan a las instituciones cristianas, ayudan con la misión de la iglesia en Tierra Santa. Tenemos muchos amigos y gracias a esto podemos seguir nuestro trabajo en Palestina. Pero a pesar de esto hay muchas personas que no saben de la situación real aquí. Lo ven como una lucha contra el terrorismo y no una lucha de la gente de aquí para conseguir la independencia. Y por eso decimos a los cristianos de todo el mundo venid y veréis. Cuando los dos discípulos preguntaron a Jesús donde vivía dijo ven y verás. Venid y ved con vuestros propios ojos. Esto es lo que decimos a todos nuestros hermanos y hermanas. Ven y verás. Venid a conocer a los cristianos que viven aquí y la comunidad cristiana local. Ved en qué condiciones vive la gente ahí y dad testimonio de paz y sed mensajeros de paz. Cuando ves con tus propios ojos cuando viene la gente y ve este mundo apartado cambia por completo su manera de entender el conflicto. Entonces animamos a nuestros hermanos y hermanas a venir y conocernos en Tierra Santa y a llevarse con ellos el mensaje de paz. Un mensaje de personas que sufren de una comunidad cristiana en una situación muy difícil. El mensaje de que merecemos vivir en paz y con justicia en esta tierra y queremos mantener la presencia de los cristianos en Tierra Santa y dar testimonio de nuestra fe ahí. Como cristianos es un privilegio vivir en Tierra Santa. Vivimos en el mismo sitio donde vivió Jesús. es el único sitio en todo el mundo donde podemos decir aquí murió Jesús, aquí resucitó Jesús de la muerte, aquí nació Jesús. Esto es una bendición, es un privilegio grande y a la vez es una gran responsabilidad dar testimonio de la fe a todos. de la muerte. Lo que quiero decir es que sí, vivimos bajo condiciones difíciles, sí, lo tenemos difícil viviendo aquí, no sólo respecto a la fe, sino también a nuestra vida cotidiana, pero somos mensajeros de la paz, de la paz y de la justicia. creemos en Jesucristo, este es nuestro tesoro y necesitamos compartirlo con todos. Vivimos nuestra misión, nuestra misión de esperanza en medio de la desesperación, de la muerte, la violencia, las matanzas, la injusticia. mantener este mensaje de vida, de verdad, de justicia, es muy difícil, lo sé, pero esa es otra razón para mantener nuestra presencia aquí y no rendirnos. Nosotros creemos en la resurrección, no podemos rendirnos, no podemos frenarnos, tenemos que seguir dando testimonio de la victoria de la vida sobre la muerte, dar testimonio de que es posible que vivamos en paz todos los habitantes de la tierra, árabes, israelitas, judíos, cristianos, musulmanes, es posible, esta es nuestra responsabilidad, nuestra misión ahí, en una palabra, la misión de la iglesia en tierra santa es una misión de esperanza para el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!